Me dejaste dudar a quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste, créeme que me amaba, y un buen día dejaste de ser mío, empecé a recorrer otros caminos. Me vi enredado en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos, y probé la dulzura de otros labios, y de nuevo me enseña la baraca. Me retas a una última partida, en tus manos tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía. Ay, no llores, y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ya cumpliste tu amarga penitencia, con llanto lavaste tus pecados, yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido lo mucho que te he amado. Volveremos a ser lo que te fuimos, volveremos al mundo del pasado, pero nunca, 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 nunca olvides, que yo cedo, después de haber ganado, y si quieres rompamos la baraja. Ya los dos nos han tenido este maradón, y vivamos completamente unidos, para nunca, jamás hacernos daño. Ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, no llores, que afortunadamente, te tengo nuevamente, y yo seré por siempre, rey de corazones.